Oh poderoso invierno eterno, a tu blanca inmensidad, cinco estrellas te pusieron, el celeste de argentinidad. Con el general Pujato, Paz de San Martín nació, resguardando el tesoro, que a la patria Dios brindó. El amor y el sacrificio, pesan mucho en la balanza, pero el amor a la patria es más fuerte, y en más extensa. Es por eso este homenaje, para que llene de gloria, a todos los corazones, que llevan en la memoria. Lágrimas y panuelos de adiós, que la dársela norte dejó en Irizar, ese día que partió. Siempre atenta y sentinela, la base de Belgrano dos, y la base primavera, perfume de paz como una flor. También quiero yo nombrar, porque las llevó el mar, a Belgrano y Belgrano tres, y a la ciencia que nos dio sobrar. El amor por nuestro suelo, el respeto a la bandera, por el comando antártico, brilla en el confín de la tierra. Con la fuerza de los vientos, ya salió de pelo mar, con rumbo a base marambio, el Hércules al sur se va. Lágrimas y pañuelos de adiós, que la dársela norte dejó en Irizar, ese día que partió. Que partió. Poderoso invierno eterno, a tu blanca inmensidad, cinco estrellas te pusieron, el celeste de argentinidad. Con el general Pujato, Paz de San Martín nació, resguardando el tesoro, que a la patria Dios brindó. El amor y el sacrificio, pesan mucho en la balanza, pero el amor a la patria es más fuerte, en paz es de alza. Es por eso este homenaje, para que llene de gloria, a todos los corazones, que lleva de la memoria. Lágrimas y pañuelos de adiós, que la dársela norte dejó en Irizar, ese día que partió. siempre atenta y sentinela, La base Belgrano 2 y la base primavera, el humo de paz como una flor. También quiero yo nombrar, porque las llevo el mar, a Belgrano y Belgrano 3 y a la ciencia que nos dio sobrar. El amor por nuestro suelo, el respeto a la bandera, por el comando antártico brilla en el confín de la tierra. Con la fuerza de los vientos ya salió de pelo mar, con rumbo a base Marambio, el Hércules al sur se va. Lágrimas y pañuelos de adiós, que en la darsena norte dejó en Irizar, ese día que partió, que partió.